Jennifer López pone condiciones a Ben Affleck para que vuelvan a vivir juntos. A mediados del año Jennifer López y Ben Affleck se casaron en dos ocasiones después de haber tenido una relación, hace dos décadas. La pareja se ha mostrado muy contenta en eventos públicos y de amigos, pero se dice que pasan por una fuerte crisis matrimonial. También se ha dado a conocer que los actores tuvieron discusiones, provocando que Affleck a dejar la casa que comparten como matrimonio y aunque ahora quiere regresar, La diva del Bronx le puso una serie de condiciones para volver a la mansión, la cual era propiedad de Gianni DeVito y está ubicada en una zona exclusiva de Los Ángeles. Después de las duras peleas que han tenido, Ben Affleck está poniendo todo de su parte para que Jennifer López lo perdone y puedan estar juntos de nuevo. Uno de los factores que lo alejó fue que López quería llevar el control de la relación. ¿Condiciones que puso Jennifer López a Ben Affleck? Las malas actitudes y hábitos de Ben Affleck, como el consumo constante de tabaco y dejar sus cosas personales en cualquier lugar, llegaron a molestar a la cantante, por lo que su esposo debe disminuir su consumo de tabaco y ser más ordenado. Ella odia sobre todas las cosas su tabaquismo, Ben no mueve un plato, lo que irrita muchísimo a Jennifer, detalló el medio Only Bad Arm. De acuerdo con medios estadounidenses, López espera que su ahora esposo cumpla con las condiciones para que regrese a la mansión y así volver a ser una familia modelo junto con sus hijos. Cuéntanos qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!